¡Suscríbete al canal! Estos son compras que yo he hecho a mediados de septiembre y a lo que va de octubre Que hoy es 30 de octubre, mañana ya es 31 Muchas de estas cosas ya las he utilizado Hay algunas que quizá las van a ver en mi video de favoritos Que lo pienso grabar si Dios quiere hoy Pues ya que mi mamá viene, ustedes saben como yo soy con mi mamá Yo le dedico el 100% a ella cuando viene Porque pues, muchas de ustedes saben que ella no vive aquí Eso yo aprovecho cuando la tengo acá Y nada, es masivo, este va a ser nada más de cosméticos Cosméticos y cosas corporales Y vamos a empezar Yo había dicho en Facebook, no Yo vi una foto de Cristal en Facebook Y vi que ella tenía, este, ¿cómo se llama eso? Un lip holder Donde ponen los labiales y era redondo y era hermoso Y yo le pregunté que donde lo había conseguido Y pues ella me dijo, lo fui y lo traté de conseguir Pero no lo había Y esa fue mi desilusión Porque de verdad que yo lo quería Pero pues fui a Marshalls Ajá, como está diciendo Este, fui a Marshalls y Perdón, fui a TJ Maxx Y conseguí este Para poner los labiales Y es que yo estoy tratando de utilizar Lo máximo de mi maquillaje Entonces pues quería como que un holder Y como estamos en temporada de otoño e invierno Pues quiero poner como que todos los labiales Que son de esta temporada y utilizarlo Y pues cambiarlo cada temporada Este aguanta 36 labiales Y es acrílico Y lo conseguí por 8 dólares en TJ Maxx So si, estoy súper loca por Como que reorganicé Este, mi escritorio Y pienso quitar las luces Y hacer uno que otro arreglo aquí So quería esto Si, si lo compré estaba 7 Está barato, por 7 dólares Está barato Y también conseguí ahí Dos paletas de BH Cosmetics Y ustedes saben que yo soy amante Obsesionada con las sombras mate A mí, yo casi siempre Mi maquillaje son con sombras mate Me gusta Este, so conseguí dos paletas De 88 colores Esta es la paleta neutral Pero es absolutamente mate Y estaban a 10 dólares En TJ Maxx Y en el Y en el En BH Cosmetics.com Están a 18 dólares O a mí Yo dije No, pues la puedo comprar Y este Y sí Es esta Esta es la La neutral Y esta Es La La colorida Y es mate O sea, las dos son mate ¿Qué me he hecho comprar ese día? Oh, también compré Esto Esta Esta de la marca London Soho New York Y esta es El set De Foundation Concealer And Contour Set Brush O qué sé yo Y esa brochita Me Yo compré Esto Por Esto estaba ¿Cuánto? A 4.99 Y trae estos dos Pero que ya las utilicé Y esta Como que la puse mal Y como que se me peluzó ahí Pero cuando la lave Vuelve a su normalidad Esta supuestamente Es para la base Pero esto es muy pequeño Esto yo lo usaría Como que para el Corrector Y Aquí tiene pues la Que supuestamente Es para el concealer Igual Es muy pequeña Para hacer el concealer No sé Quizá Esta la use para concealer Y esta para sellar el concealer Y esta fue la que me mató Oh my goodness Mira que cosa linda Y ya la utilicé Y es bien precisa Para hacer el contorno Y también para hacer el contorno De la nariz Que yo siempre batallo con eso Porque mi nariz En sí Yo la considero pequeña So Cada vez que utilizaba Como que el Aquí yo tengo una A ver si la consigo Esta Mi madre Esto me coge todo el canto No, no, no So necesitaba una pequeña Y pues la conseguí Y estoy súper Happy, happy, happy ¿Qué más yo conseguí ahí? Oh, esto Mis ahí Mis niñas Mis amadas Mis corazones Ya como uno cumple Más de 25 años Ustedes tienen que cuidarse La piel Para que no nos hagan A jugar Porque no queremos Parecer una pasa ¿Verdad que no? Yo compré esto Y esto es de colágeno Y es una máscara Que es como Así Es como un papel Y viene Pero viene En sopaísima De producto Es buena Ya la utilicé Viene en Cuatro No Cinco Cinco Este Máscara 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 Esto Y esto se va 499 En TJ Maxx Y también Esto Esto es para las ojeras Para la área de las ojeras También es para evitar Las arrugas Y tiene retinol Tiene 5 pares Y estaba 399 ¿Qué más? Muchos saben que yo soy Como un mono Peluga es como un mono Dios mío Qué desgracia Y pues Yo tengo que Pues sacarme Tú sabes Ese bigotito Porque pues No es muy Notable Pero Yo soy bien fijona Y yo me fijo en todo So Me estaba molestando Y yo Estaba utilizando Sally Henson No Sally Henson era Si Sally Henson La cremita De remover Este Los bigotes Pero Me daba alergia Como que Me hinchaba Ese pedazo Y Se ponía rojo Y pues no Y conseguí Este de Nair Que es una cremita Y yo la uso A cada 3 días Y Si Es super buena Me encanta No tiene mal olor Como la de Sally Henson También En En TJ Maxx Antes que se me olvide Este Yo compré Un Scrub Corporal Porque ahora Pues viene En la temporada De Invierno Y uno tiende Como que A perder Toda esa piel Y pues Hay que Esfoliarse El Body Y compré Y compré Esta Que es De Tropical Fruit Y es De la Marca De Somerset Toilet Toiletry Company Es así Y huele Súper rico Huele a A Toronja Y a China Y Verdad Es fuerte Este Como que Ay huele rico Como que El Scrub En si Es fuerte La consistencia Es bastante Pesada Que un poquito Te da para Muchos Y Lo usamos yo A mi esposo Yo si Que más yo compré Ahí Eso fue todo Lo que compré No Ah Cuando conseguí Las paletas Conseguí Este HD High No Lifting Concealer Y es para Balancearlo El tono Que uno tiene Abajo Es como Violeta Y ya lo he Utilizado Y es bueno A mi me gustó Estaba A 2.49 Esto vale 3 dólares Normal También me conseguí El El High Highlight No El HD Lifting Concealer En el tono En el tono Oh my god Animal En el tono Light Y esto Y esto va a 3 dólares Esto Pero esto Lo compré En Target También me conseguí Este Matte Lip Color Que el que tengo puesto También es de Elf Es en el tono Tea Rose Pero me conseguí Este y uno Y la razón por la que lo conseguí Lo no necesitaba Ni lo quería Pero la nena Mañana se va a vestir De Harley Quinn Entonces Harley Quinn Tiene como que Un labial Como que picuito Para cada lado Y todos los labiales Que yo tengo Son como que planos Y este en si Tiene como que Una puntita Y como ella tiene La boquita tan pequeña Este pues Me va a trabajar bien Como pueden ver Y es ese Hace mejor Y es ese tono Y esto estaba A dos Dólares En Target Y también me conseguí Este iluminador Porque dice que es un blush Pero es un iluminador En realidad Y lo tengo puesto hoy Y es en el color Gotta Glow Gotta Glow Gotta Glow Y le voy a hacer un swatch Se ve así ¿Qué es esto? Y tiene como que Baja tonalidad de oro A mi me gustó No sé si se puede Lograrla ver ahí En pantalla Pero me gustó Me compré Dos brochas De contorno Que no las tenía De E.L.F Y esto estaba A tres dólares Una me la compré En Kmart Y una en Target También me compré El BB Cream De E.L.F Tiene Sunscreen Veinte Y lo compré En el tono Nude Porque pues yo soy Me estoy pareciendo A Casper De tan blanca Y dice que Esto es un primer Protege Hidrata Y Perfecciona La piel Este O sea Vamos a ver Me compré Me compré Esta brocha De Sonia Kashuk Que este mes He estado Como que En 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 esa temporada Que me da De momento A veces me da Con labiales A veces me da Con brocha Con maquillaje Bueno Pues me conseguí Esta Esta es en el Número 116 Es una Large Crisp Brush Esta es toda 6,99 Si no me equivoco Y yo quiero Una de Sonia Kashuk Que no es esta Es la otra Que es más pequeña Pero es más fluffy Pero me conseguí Esta porque De verdad Que uno no puede Tener suficiente Blending Brushes So Pues se la cogí Me volví a comprar Este set Que yo tengo Uno ya aquí Y vivo enamorada De él Que son estas Y como valen A 5 dólares Yo dije Pues vale la pena Y son súper suaves So Esta es de la marca De Target Me compré Este lip gloss De Elf Este es en el tono Scott Y es un Es el perfecto Nude para mi Tiene como que Destellito Oro Y esto para hacer Un Lip gloss Tiene una Pigmentación Brutal Y solo valen 2 dólares En Walmart Yo quería probar Ahora que viene Las La temporada De invierno A mi me gusta Tener Las bases Super mate Y Este Dice que Que controla El aceite La compré En el tono 105 Natural No Natural Beige Dice que tiene Cobertura mediana Pero he visto Que Si le da Toch Es como Obertura completa No sé Pienso hacer Un review De ellas Compré El polvo Y compré La base En Walmart También me compré El corrector Que se me está Se me acabó Básicamente De Edge Rewind De Maybelline Que es mi favorito Lo amo Que es esto Ah que chilling Ok miren Yo ando Se van a dar de cuenta En este video Yo tengo un problema Con Con Mis Cuando Cuando Llega la hora De sellar El Concealer A mi Se me hace Pliegue Es una cosa Parece una vieja Y yo andaba En el En el En la búsqueda De como que Iba a comprar El polvo De Laura Marcier Pero de verdad Que yo pensaba Gastar 30 Casi 40 dólares En un polvo Que eso Para ponérselo ahí Y botarle el resto Como que de verdad No le encuentro lógica Pero Queda bonito Pero como quiera No podía justificar Gastar casi 40 dólares En un polvo Que no es Tan grande Dije que no Y pues yo tengo Los de El de Elf Y yo Andaba también Buscándolo Le estaba buscando A mi amiguita Este Jessica Porque ella no los conseguía Y no los volvieron a traer Y había uno Y estaba abierto Y obviamente Que no lo iba a comprar Y iba a enviar uno abierto Como que no se iba a ver bien Eso no los he conseguido Pero conseguí Este Que es de Air Spong Y esto tiene un olor Brutal Mi mamá lo tiene Y yo lo compré En el color Translucido Extra Coverage Y esto cuesta 6 dólares En Walmart Y supuestamente Es super bueno No lo he utilizado Todavía Y me compré Este Cube Que es como un hidratante Para los labios Lo tenía en el tono azul Y se me gastó Y pues Lo compré De nuevo Pero en este Este es en el En el sabor Pomegranate 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 Este Que otra cosa Obtuve Ah Ustedes saben que Cada vez que hago un video Digo Se me está acabando el delineador Que no lo he conseguido Pues bueno Lo conseguí en la farmacia Y por más que me dolió Pagar 13 pesos Por esto Es que vale la pena A mi me encanta Llevo años 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 Usándolo Y en el único sitio Que la conseguí Fue en Friday Entonces estaba A 13 dólares Y el segundo Te lo llevabas A A mitad de precio Entonces pues compré El Carbon Black Que es el que siempre utilizo Para Hacer mis delineadores Y compré este Que nunca lo había visto Dice que es nuevo Es el Voluminous Superstar Liquid Liner No sé Vamos a ver También Me compré ¿Dónde fue esto? Esto fue Esto fue en Kmart Me compré Esta Sombra De Wet n Wild Que es la única Que me faltaba Es la blanca Es la Sugar Y me compré Este Jumbo Pencil También de Wet n Wild Yo creo que era De la gama De De verano Y es el amarillo Es el Chiquita Sunset Sun Sunrise Chiquita Sunrise Y Me compré Este Brow Shaper Porque Déjenme decirle Que yo tengo Esa de China ¿Ustedes han visto Las chicas? No es por criticar Porque No estoy criticando Pero ustedes Si se dan de cuenta Cuando van a hacerse Las uñas En los chinos Los chinos siempre Tienen las cejas Como que caídas Así para abajo Así son mis cejas Normal Naturalmente Yo siempre tengo Que echarme La madre del gel Para que Las cejas se queden Intactas So compré Este Dice que es nuevo De Water and Wild Y ustedes saben Que todo lo nuevo De Water and Wild Yo estoy A eso Dice Water and Wild Color Ican Brow Shaper Y es como un gel O una cera Y bueno pues Lo compré Para ver si Trabaja Este Me compré Estos dos trios Que lo vi En la farmacia Y dice Stay Wild Encima Como que Que brutal Se ve esto So compré El Bohemian Wrap Soty Wrap Soty And Bird Bust A Wrap Y son bien Brillositas Yo sé que Las voy a usar Bastante para ahora Para la temporada De fiesta Y este color En específico Me mató No sé si se puede ver Los destellitos Diferentes que tiene Oh Beautiful Y este Que está aquí Este plata Miren eso No sé si se puede Lograr a ver Pero Mi Like it A lot Me compré Este Shimmery Dust Yo ando buscando Como que El highlight Bien brutal Para la Tear Dots Y a ver si Este trabaja Este se llama Glit Y esto lo tiraron Ahora para La de esto De Halloween Para el maquillaje De Halloween Que tira Wet n Wild De la Fantasy Makers Vamos a ver Si trabaja Fuck Fuck Entonces Me compré Este Whining Pen De la Marca Crest Creo que es O Dessaline White Algo así Y trabaja Maravilla A mi me trabaja A mi me blanqué Los dientes So A mi la hay que Trabalar Entonces También me compré Estos tres Least De Jordana Estoy en la búsqueda De el Taupe De Jordana Dios mío No lo consigo Este es el Lavender Lady Les voy a hacer Un swatch Es como rosita Lila Este es el Terracota En el Número 42 Y este Le voy a dar Un uso Es como Anaranjadito Y también Me compré El Pink Passion Está bien bonito Este también También Que fue lo otro Este Vi una reseña De este producto Y la gente Lo están utilizando Como Primer Para su maquillaje Y es el Nivea Man Sensitive Post Shave Balm Es este Y huele rico Y Fueron unas cosas Que compré En Ordené Por internet Y ya me han visto En un par De Este De video Utilizándolas Son estos Head wraps A mi me encanta Los compré En 6 tonos Este es como Un Burgundy Fucha Tengo el rojo Que está aquí El negro Que lo tengo En el cuarto A Navy Blue Y blanco Y estaban A los 21 centavos Centavos So That was good Me ordené Un set De brocha Y de verdad Que me cogieron De soquete Con esto Pero bueno Se veían más Más bonita En la internet Es un set De 8 brochas No sé Si cuando las laves Cambien Porque están Como que Flat No sé Pero si Estaban a 5.40 5.40 5.70 En ebay Que es eso Un dichoso mime Y donde Esto Te maté Bueno Es esto Son estas 8 brochas Me compré Dos Setting powders Y dios Mío Esto es lo mejor Que yo He probado De verdad Que si hay algo Que le dé Tres patas A esto Yo necesito Saberlo Pero compré El número Este La marca Sugarbox Y O Melt story Sugarbox Algo así Yo compré Dos Yo compré El tono Número 2 Y el tono Número 5 Este es Violeta Pero es un Violeta de Blancuzco Como que te Arregla Cualquier tonalidad Que tú tengas Y pues El tono Piel Y estaban A los 29 Centavos Y Trabajan Bien brutal Este Y por último Me compré Esta paleta Por la internet De Italia Deluxe Y Todas Son Mate Se pueden Dar de Cuenta Que yo Soy amante De las Sombras Mate Y esto Tiene 60 Espérate 5 68 Sombras Mate Y De verdad Que a Mi Me ha Gustado No la he Utilizado Pero Este He visto Personas que La utilizan Y tienen Una Experimentación Brutal Se me olvidó Algo Y Terminé El video Y no Le mostré Y lo Quiero Mostrar Porque Hay Muchos Que me Preguntan Por Mis Pulseritas Este Yo compré Tres En Ebay Y son Estas Tres Voy a Mostrarles Estaban Súper Económicas Creo Que Nos Pasaron De Dos Dólares Y Son Estas Tres Esta Es El tono El Brimstone De El mes Que nació La nena La bebé Que Es Un Safari Como Un azul Oscuro El de La nena De la grande Que es El de Julio Ruby Y Este Que me Encanto Que Dice Love you To the To the Moon and Back Y tiene Como que Un Rainstone Ahí No costaron Más de Un dólar Y se me Olvidó Que Me compré Esta Crema Hidratante Para el Rostro Que tiene Colágeno Y Todas Esas Cosas Y Es Súper Súper Buena Oh My God Esto No costó Más de 6 Dólares Y Es Todo Un Éxito I Love Se los Recomiendo Walmart Y Nada Ahora Si Te Me Olvido Bye